La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. La canción se llama El Duelo, la autoría de Beto Cuevas, Grupo La Ley, Gustavo Díaz, Luis Alberto Maguita. Gracias.